Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti Señor Palabra es eterna En ella esperaré Que buen día hoy desearles a ustedes queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las diferentes plataformas y redes sociales de la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chinquirá A través de Facebook, a través de Youtube, Instagram, también a través de la emisora Reina Virtual a nivel local en nuestro país y en diferentes partes del mundo donde nos siguen Hoy en este mes de septiembre quiero hablarles sobre las Sagradas Escrituras Ya que la Iglesia Católica ha decidido declarar este mes para reflexionarlas acercándonos a ellas, orarlas y meditarlas en comunidad para redescubrir la palabra de Dios y para vivirla según nuestra vida Entonces, bienvenidos a nuestra reflexión Precisamente quiero que iniciemos hablando sobre una cita bíblica que fundamenta el estudio de las Sagradas Escrituras La Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4 Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos El cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado Palabra de Dios, te alabamos Señor Una de las características y de las causas de esta celebración de la meditación de las Sagradas Escrituras en el mes de septiembre Es porque en el último día la iglesia conmemora a un padre de la iglesia, a San Jerónimo A quien le agradecemos la traducción del arameo, del latín y del griego Que hasta en el siglo V estaba escrita la Sagrada Escritura a latín Por eso es este mes dedicado a las Sagradas Escrituras Y también porque nuestros hermanos cristianos celebran el día 26 de septiembre La primera impresión de la Biblia en el siglo XV Después de esta traducción de San Jerónimo denominada Vulgata Se han hecho muchas traducciones de la Sagrada Escritura en diversos contextos, lenguajes y dialectos Y precisamente el Papa, ahora emérito, Benedicto XVI En la encíclica Verbum Domine del año 2010 Nos invita a que todos reflexionemos las Sagradas Escrituras Acercándonos de un modo espiritual orante ¿Por qué? En ellas encontramos la presencia de Dios La experiencia de salvación Y encontramos al mismo tiempo que Dios nos habla en todos los tiempos Así como antiguamente le habló a su pueblo por medio de los profetas Y luego a través de su Hijo Jesucristo Que siga hablando en la historia de la Iglesia en nuestros días En la Palabra de Dios encontramos el sentido de nuestras vidas Y al mismo tiempo nos motiva a vivir en comunidad Para ser discípulos y discípulas de su Hijo Jesucristo Gracias a la convocación del Espíritu Santo El cual también nos ayuda a comprenderlas desde los ojos de la fe Y desde las realidades actuales Por eso la tarea y el reto para nosotros como cristianos católicos Es vivir y todos los días leer desde el primer libro del Génesis Un pedacito, orarlo, meditarlo Buscar en la comunidad una explicación o por las redes sociales Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último libro El Apocalipsis